El cronista Eduardo Gaitán estará con nosotros en este 2018. Eduardo, adelante, por favor. Con todo gusto, Gustavo. Un placer saludarte, amigos de México al Día. Un placer también estar con ustedes en esta noche. Vamos a iniciar el año con la información del torneo de clausura 2018, porque arrancó con la jornada número uno. Esta es la bella Irosa en el Estadio Hidalgo. Uno por cero lo ponía Franco Jara de cabeza. Al minuto 34 ya lo estaba ganando al equipo de los Pumas. Después el disparo de Víctor Guzmán la atajaba a Alfredo Saldívar, pero la dejaba para que es que onda. Y este ponía las cosas. Dos goles por cero de esta manera de derecha. Y parecía un baile de un solo invitado, pero vendría la reacción felina. Ahí estaba Luis Fuentes. El disparo al minuto 45 con Nicolás Castillo de media distancia. Ponía las cosas dos goles por uno. Y después otro error del arquero. Minuto 53 David Cabera para Jesús Gallardo. Y ponía el dos goles por dos. Caballo que alcanza, gana. Minuto 75, Nicolás Castillo. Ponen las cosas tres goles por dos. Primera victoria de Pumas de manera de visitante en nueve meses. Espectacular lo del equipo de David Patiño. Vámonos al Estadio Cuauhtémoc en Angelópolis. Puebla en contra del campeón. El equipo de los Tigres que estrenaba la corona. Minuto 26, Alfonso Escobosa disparaba el rebote. Y Brian Angulo ponía el uno por cero para el equipo de casa. Vendría la reacción Jesús Dueñas. Minuto 43 pone el centro. Osote de Moisés Muñoz que la dejaba para Ener Valencia. Uno por uno al 78. Francisco Acuña iba a poner las cosas. Dos goles por uno. Primera vez en cinco torneos que el Puebla gana. Le abollaron la corona al campeón. Dos goles por uno. Inició la era de Pedro Caiseña con el equipo de La Máquina. Inició la era de nuestro nuevo compañero. Estamos hablando de Javier Martínez que se integra a este equipo de México. ¿Cuál día nos tiene el reporte del partido entre Cruz Azul y el equipo de Tijuana? ¿Qué tal amigos de México? Al día fin de semana de Sentimientos Encontrados para Cruz Azul. Por un lado el inicio de una nueva era con Pedro Caiseña como su técnico. Un inicio con muchísima ilusión. Pero por el otro, pues obviamente la nostalgia que deja que sea el último torneo o que van a vivir en este Estadio Azul antes de mudarse al Estadio Azteca al final de este torneo clausura 2018. Desafortunadamente para ellos el inicio de este año no fue como lo esperaban. No estamos satisfechos. Es un empate. No nos gusta empezar. Siempre buscamos ganar. Tras un partido apretado en medio campo y con un par de oportunidades claras de gol para ambos equipos, Celestes y Cholos empataron cero por cero. Quiero tener una posesión con una mayor agresividad y verticalidad buscando generar espacios para atacarlos. Y eso nos costó un poquito de trabajo. O sea, nos costó un poquito en los últimos 30 metros de la cancha. Pero es parte de un proceso que seguramente vamos a mejorarlo. Ya estamos trabajando en eso y hay que cambiar el chip en ese sentido. El próximo fin de semana el destino de Cruz Azul marca Guadalajara. Ahora visitan a las Chivas Rayadas y en el caso de los Cholos de Tijuana ellos van a recibir en la perrera más grande de nuestro país a los hidrorrayos del NECAC. Para México al Día, Javier Martínez. Javier Martínez que se integra al equipo de México al Día. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con más. Quédense con nosotros. Esto es México al Día. Segunda oportunidad, segunda vuelta, segundo round, segundo tiempo. Eduardo Gaitán, cronista, adelante tu turno de nuevo. Con todo gusto, Gustavo. Ya estamos de regreso con más información. Habíamos platicado de lo que había sucedido en la cancha del Estadio Azul con el partido entre Cruz Azul y el equipo de los Cholos de Tijuana. Cero por cero. Ahí estaba el reporte de nuestro compañero Javier Martínez. Pero vamos a otros resultados de lo que sucedió en esta primera fecha del torneo de clausura. Atlas en casa perdió con el conjunto de León del Chavo Díaz que se ve bastante bien. Dos goles por uno. Monterrey en casa uno por uno. Con Morelia que le sacaron el empate. Al minuto 97. NECAC y Veracruz cero por cero. Allá en territorio hidrocalido. Este partido de dos directamente inmiscuidos con problemas del descenso. Totoroca y Chivas uno por uno. Buen partido en el infierno rojo América con anotación de Henry Martín que parece que la romperá como goleador. Azul crema por la mínima. Domicilio al Querétaro. Y Santos se ve bien en casa. Cuatro goles por dos a los Lobos Guapos. Y vamos a regresar con mi compañero Javier Martínez que nos tiene información del arranque de la Liga MX Femenil. Primer partido capitalino. Cruz Azul en contra de Pucas. ¿Qué tal amigos de México al día? Cruz Azul arrancó con el pie derecho. El torneo clausura 2018 de la Liga MX Femenil. A pesar de que Pumas fue superior prácticamente durante los 90 minutos y de que la Celeste se quedaron con una jugadora menos en el segundo tiempo, el equipo dirigido por Alberto Aguilar terminó llevándose el resultado uno por cero con gol de Jocelyn Sabine Velázquez. Es una gran satisfacción. Después del partido que vivimos se ganó a un rival importante con una buena dirección, con buenas jugadoras y eso nos dificultó el accionar y el trámite del partido. Para la jornada número dos, Pumas va a recibir a Tijuana y el equipo cementero va a visitar al Toledo. Para México al día, Javier Martínez. Muchísimas gracias, Javier. Bienvenido y el mayor de los éxitos. Vámonos con la Legión Azteca, lo que sucedió con nuestros compatriotas en el viejo continente. Participación solamente de seis minutos de Raúl Jiménez con el Benfica, pero el equipo de las Águilas se lleva la victoria a domicilio dos por cero sobre el moreirense. El Porto cuatro por dos le pegó feo al Guimaraes. Reyes Corona y Jun tuvieron actividad. Herrera está suspendido, por lo tanto no fue convocado. La Roma perdió en casa nuevamente en el Olímpico. Ahora con el Atalanta dos por uno, Héctor Moreno no tuvo actividad. Estuvo en la banca el West Ham United con participación de 71 minutos de Javier Hernández. Esto en la FA Cup en contra del Shoresbury Town. Partido de ida de la FA Cup. Vamos con los playoffs de la NFL. Lo que sucedió este fin de semana tuvimos los que son los partidos del Wild Card. Primeramente en el Mercedes-Benz Dome. Dos viejos conocidos del sur de la conferencia. Nacional Santos de Nueva Orleans en contra de las Panteras de Karunina. Vea usted nada más la manera de soltar el brazo. Era Drew Brees, 80 yardas con Ted Ginn. Velocidad pura, 7 por 0. Así empezaban los Santos en su casa. Después en el segundo episodio, primera y 10, Drew Brees. Ahora con Josh Hill, nueve yardas para timbrar en la zona de Touchdown. 14-3, parecía que iban a ser las cosas muy fáciles para el equipo de los Santos porque ahora vendría Zach Lyne. Y desde la línea de gol, ahí estaba el acarreo de una yarda. 21-6, vendría Cam Newton. Superman quería enderezar el barco para el equipo de los Panthers. Ahí estaba completando el pase con Greg Olsen en la zona de anotación. 14 yardas y vamos a la última. La última jugada con 11 segundos. 26-31, perdiendo las Panteras. Zach detenido a Tusk & Newton. Era 4-23 y de esta manera los Santos de Nueva Orleans avanzan a la ronda divisional. 31-26, victorias sobre las Panteras de Karunina que pierden por primera vez en su casa en la ronda de Wild Card. En el otro partido del Comodín, 26-10, 26-13 a domicilio. Atlanta le pegó a los Rams de Los Ángeles que estarán esperando otro año para llegar o tratar de llegar al Super Bowl. Así estarán los Juegos Divisionales de la NFC. El sábado, 25 minutos antes de las 4 de la tarde. Atlanta en contra de Philadelphia y para el domingo, Minnesota. Uno de los favoritos, 15-40 horas en contra de los Santos de Nueva Orleans. Y ya que estamos en la NFL, vámonos a la AFC. Esta es la conferencia americana en la Royal Head Stadium de Kansas City, Missouri. Son los campeones del oeste de la conferencia americana en contra de Tennessee. Kansas City estaba timbrando en la zona de anotación. Karim Hunt con acarreo de una yarda. 7-0, luego Alex Smith con Travis Kelsey. 14-0. Parecía que iba a ser también muy fácil esta victoria para el equipo de casa. Gol de campo de Ryan Sukup. 49 yardas, 14-3. Vámonos al tercer episodio. Marcus Mariota, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Vamos a ver si sale rolado hacia la izquierda. Suelta el brazo, pero ahí estaba el rebote y él mismo hacía la anotación. Última jugada del partido. Última oportunidad. Marcus Mariota con Eric Decker. 22-21. Le daban la vuelta. Y de esta manera, por primera vez en 14 años, los titanes de Tennessee están en la ronda divisional. Vámonos con más partidos del wildcard en la americana. Ahí está el otro encuentro. Búfalo perdió en su visita a Jacksonville, que también avanza de manera sorpresiva al juego divisional. Así se están jugando los campeones, los patriotas de Nueva Inglaterra, en contra de Tennessee. Es un duelo de pronóstico reservado 15 minutos después de las 7 de la noche para el domingo. Pittsburgh en contra de Jacksonville, 5 minutos después de las 12 del mediodía, lo que ocurre en la NFL. Ya que estamos hablando de fútbol americano, en estos momentos se puede definir ya el campeonato estudiantil de fútbol americano de los Estados Unidos. Georgia está derrotando 27 en el tercer episodio. Alabama, que llegó por tercera ocasión consecutiva a la gran final. Es lo que tenemos en el momento de Información Deportiva. Gustavo, amigos, que tengan excelente noche.